Comienza el aislamiento internacional. Este sábado Venezuela fue suspendida como miembro del Mercosur por considerar los países fundadores del organismo que había una ruptura del orden democrático, según un comunicado firmado por sus cancilleres tras una reunión hecha en Sao Paulo, Brasil. La suspensión de Venezuela fue aplicada en función de las acciones del gobierno de Nicolás Maduro y es un llamado para el inmediato inicio de un proceso de transición política y restauración del orden democrático. El gobernante Nicolás Maduro rechazó la expulsión y dice que a su país nadie lo saca del Mercosur en tanto que su constituyente comenzaba a operar destituyendo a la fiscal general Luisa Ortega y nombrando a su sustituto, el defensor del pueblo Tarek Saab. Se decretó la suspensión de la ciudadana Luisa Ortega Díaz como titular del cargo de fiscal general de la República. También se apropiada de los espacios del Palacio Legislativo donde funciona el Parlamento en manos opositoras. Instalaba una comisión de la verdad y extendía su periodo de funcionamiento a dos años. Se incluye y ya fue aprobado que el trabajo de esta Asamblea Nacional Constituyente sea hasta dos años. Previa a su destitución la fiscal Ortega intentaba ingresar a sus oficinas en el Ministerio Público. La Guardia Nacional le impidió el paso con violencia y detuvo a uno de sus escoltas. Atacamos por los escuros para que no entrara a la sede del Ministerio Público. La fiscal se retiró a borde de una motocicleta para evitar ser detenida. Parece la imagen de la democracia en fuga. Dirigentes opositores intentaron dar apoyo a la fiscal ahora destituida y llamando a los venezolanos a seguir resistiendo la dictadura. Y esto no va a poder ser sino otro paso de fracaso, de fuerza bruta y de irracionalidad que cava la propia tumba del rey. Pero la siguiente víctima de la Constituyente podría ser la propia Asamblea Nacional. Las primeras líneas de acción de la Asamblea Constituyente apuntan hacia una línea dura y radical de gobierno, a la toma total del control de las instituciones y de la situación interna del país, aún a pesar del rechazo y el agilamiento internacional. En Caracas, Venezuela, Francisco Urreis Tieta, Univisión. Las primeras líneas de acción de la Asamblea Constituyente.